Saludos estimados amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que la evolución no siempre es para mejor. Efectivamente, estamos ante Jurassic World Evolution. Y así es mis estimados reptilianos, en el día de hoy vamos a darle un nuevo vistazo a este Jurassic World Evolution, juego que ya hemos tenido por aquí anteriormente, y que a pesar de que tiene la palabra evolución en su nombre, pues podemos considerar que es una licencia poética, porque evolucionar, lo que se dice evolucionar, lo ha hecho pero hacia atrás en realidad, por raro que pueda sonar esto. Y bueno, tampoco es que sea un parque jurásico como todos bien sabemos, pero bueno, las licencias literarias que se tomó esta conocida saga, en la que construían una especie de parque para poder visitar a los dinosaurios, todo salía como el puto culo y un montón de gente era devorada por lagartos gigantes, pues en este caso vas a poder hacer exactamente lo mismo, construir un parque, y con la mejor de las intenciones algo saldrá mal, un dino se escapará y empezará a devorar al personal, pero es parte de la diversión del juego, por supuesto, a quien no le apetece ver a un T-Rex persiguiendo a un tipo Gordinflon, que ha venido a visitar tu parque llevando pues chancletas y calcetines y cosas similares, pero como os digo, para nada es un mal juego, la verdad que es un juego súper entretenido, a nivel visual es súper bonito, está realmente bien hecho, todo se ve pues muy espectacular, la verdad los dinoes también están hechos con mucho detalle, muy bien animados y ese tipo de historias, y es un auténtico gusto verlos corretear por ahí mientras van devorando a familias enteras, pero quizás a nivel de gestión el juego se queda un poquito cojo, no hay mucho que hacer salvo construir cercados y tirar lagartos gigantes dentro, colocar cuatro casas alrededor y ya está, no tienes mucho más que hacer que eso, y vigilarlos y perseguirlos pues cuando se escapan con un enorme rifle de francotirador, aparte de eso que ya suena bastante bien por otro lado, no tienes mucho más que hacer y quizás ahí el juego se queda un poquito cojo, y en el día de hoy vamos a intentar poner remedio, claro que sí, jugando una partida en sandbox, por ejemplo en Isla Nublar, que se supone que es el lugar para que puedas desatar tu creatividad y construir el parque jurásico definitivo, aunque como todos sabemos, no es más que una licencia poética, de modo que si estabas aquí simplemente para decir que en realidad debería ser parque cretácico y que los dinosaurios tenían plumas, pues te lo puedes ahorrar, porque es algo que evidentemente todo el mundo sabe a estas alturas y a fin de cuentas a nadie le gustan los listillos. Y aquí nos encontramos en este maravilloso, en este idílico paraje natural, y lo primero que vamos a hacer como los buenos amantes de la naturaleza que somos es meterle fuego a todo, claro que sí, todo esto va a desaparecer para poder hacer hueco a ese pues fantástico parque que vamos a crear, y que va a estar destinado simplemente a tener un montón de dinosaurios sueltos por ahí de cualquier manera, lo cual posiblemente va a dar lugar a ciertas tensiones posiblemente entre las especies, ya que algunas de ellas pues son depredadoras, otras son presas, y eso pues como podréis comprender, no puede terminar bien de ninguna manera, pero confiemos en que puedan llegar a algún tipo de entendimiento, que una vez de que se conozcan quizás empiecen a respetarse, no lo sé, quizás podremos crear al primer T-Rex vegano de la historia, posiblemente, en fin, si algo me han enseñado todos los libros de autoayuda que he leído hasta ahora, es que si crees muy fuerte en ello, todo es posible, sí que vamos a confiar que incluso algo así, algo tan completamente absurdo es posible, como igual va a ser posible construir un parque para que los humanos y los dinosaurios puedan convivir en cierta manera, pero por supuesto antes de construir nada tenemos aquí al mayor enemigo del progreso, que es la vegetación, y la verdad que hay algo preocupantemente satisfactorio en esta herramienta, que no solamente te permite eliminar los árboles, sino también contemplar como un montón de aves exóticas tienen que escapar de su hogar y buscarse otro árbol donde anidar, y ahí está, después de haber transformado esta hermosa selva tropical en un completo areal en el que pronto no crecerá ni la hierba, por fin podemos llevar a cabo nuestro sueño húmedo de construir un parque temático en el que un montón de niños pijos van a pagar grandes canciades de dinero por ver unos lagartos gigantes, ya que a fin de cuentas en eso consiste Jurassic Park y eso justamente es lo que vamos a hacer, construir un parque con unas medidas de seguridad pues un tanto cuestionables para que toda esta gente pueda experimentar lo que es caminar entre dinosaurios y posiblemente transformarse en su cena, pero eso por supuesto no lo pondremos en el folleto, pero evidentemente si queremos llevar a cabo esa peculiar hazaña lo primero que necesitamos son un montón de dinosaurios y evidentemente está un poquito complicado conseguirlos hoy en día, principalmente porque se extinguieron hace millones de años, pero tenemos a la ciencia de nuestra parte y estos magníficos criaderos que tenemos por aquí ya que al contrario de lo que pensaba nuestro buen amigo Homer Simpson, tener una gran cantidad de dinero sí que te puede comprar un dinosaurio y es justo lo que vamos a hacer, no solamente comprar uno sino comprar pues un par de docenas y la verdad que me gustaría comprobar dónde está el límite, hasta dónde podemos llegar, cuántos dinos podemos generar en este parque antes de que el universo se pliegue sobre sí mismo, como el juego crasé ocurra una historia similar, ya que mi idea es colocar básicamente un cercado completo con criaderos para empezar a escupir dinos como si no hubiera un mañana. Y ahí está después de haber perdido una buena pila de tiempo y de salud mental construyendo este magnífico cercado, ya lo tenemos casi todo listo para poder empezar a clonar esos dinos, pero evidentemente todas estas instalaciones necesitan personal, personal que van a ser básicamente becarios a los que engañaremos para que se vengan a esta isla a trabajar, a trabajar a cambio de nada, porque si en este juego no tienes que pagarle al personal realmente aparece mágicamente en tu parque y trabaja de gratis, tú simplemente pagas el mantenimiento de edificios, estén funcionando o no pagas lo mismo, lo cual es un tanto extraño, pero bueno, la cosa es que tendremos que colocar un helipuerto para que estos trabajadores, entre comillas, puedan llegar a este lugar y qué mejor sitio que este, que una zona completamente rodeada de montañas y de líneas de alta tensión para que el piloto tenga que estar haciendo auténticos malabares para que no acabe todo siendo un completo desastre. Aún así, vamos a colocarlo por aquí total. Si nuestro objetivo es construir una especie de parque temático que va a estar repleto de dinosaurios carnívoros, de carne y hueso, entiendo que la seguridad tampoco es que vaya a ser uno de nuestros mayores problemas. Pues fantástico, ahí tenemos nuestro estupendo helipuerto, ahora ya podremos empezar a recibir personal que trabaje, por ejemplo, las centrales eléctricas, en los centros de clonación, también en los puestos de guardias, ya que alguno que otro tendremos que colocar, pero simplemente por si acaso tenemos que curar algún dino porque así se pueden poner enfermos, van a pelear entre ellos evidentemente y de vez en cuando tendremos que mandar a alguien a que le ponga una tirita. Ahora bien, ¿quién va a ser el valiente que se va a dedicar a vendarle el tobillo al Tyrannosaurus Rex? Pero supongo que buscando a gente suficientemente desesperada, pues todo es posible. Pues bien, también necesitamos un lugar para atraer a esos turistas, turistas a los que les sobra el dinero y las ganas de vivir según parece, ya que yo me pregunto quién en su sano juicio se vendría de vacaciones a un lugar como este. Aún así vamos a intentar colocarlo aquí en la mitad del parque, claro que sí, ya que mi idea es tener esta zona completamente rodeada de dinosaurios, conectar este centro de visitantes con un estrecho sendero al resto de las instalaciones, cercarlo con la mínima seguridad posible, colocar los clásicos todoterrenos eléctricos de Jurassic Park y bueno, ver a dónde nos lleva todo esto, especialmente cuando llenemos todo esto de dinosaurios carnívoros. Pero como tampoco quiero torturaros más de lo estrictamente necesario, hemos dado un pequeño salto hacia adelante, ya tenemos nuestro centro para visitantes colocado y funcionando con una pequeña valla para dar una sensación de falsa seguridad, evidentemente conectada por camino al resto del tendido. El por qué yo la verdad que no termino de entenderlo, por qué todo tiene que estar conectado a la misma red de caminos, cuando realmente los guardas que son los que hacen todo el trabajo, pues se pueden mover por el parque con libertad, van en un jeep que no sigue ningún tipo de camino, siempre van campo a través, pero por lo que sea también tienes que conectar este centro al resto de las instalaciones, a pesar de que los visitantes en ningún momento van a pasar por aquí, ya que evidentemente no tenemos ninguna atracción para ellos, de hecho no tenemos directamente ninguna atracción en el parque ahora mismo, así que difícilmente vamos a hacer dinero de todo esto, de modo que vamos a construir una para que al menos puedan venir a ver, pues, cero dinosaurios, porque no tenemos ni uno solo en el parque, pero tranquilos, ya nos encargaremos de ello, y si no, convenceremos a unos cuantos becarios para que se pongan ese disfraz de dinosaurio inflable, que imagino que todos habréis visto por internet alguna vez. Pero bueno, aquí tenemos esta magnífica atracción que es el clásico jeep de las películas de Jurassic Park, porque si a alguien se le ocurrió que la mejor idea es colocar una especie de endeble coche de Escalectric, pues circulando entre los dinosaurios, que para nada lo van a sacar del raíl a cabezazos, porque es justamente lo que va a pasar, en cuanto lo vean pues se van a enseñar con él, digamos que a los dinosaurios no les gustan mucho los coches, imagino que porque saben que a fin de cuentas sus cadáveres en un futuro lejano van a servir para hacer que todos y cada uno de ellos funcionen. Pero bueno, aquí tenemos este pequeño recorrido, deberíamos colocar, pues, unos cuantos más, ya que a más coloquemos más turistas vamos a traer, y a fin de cuentas, pues, más turistas van a poder ser devorados por estos dinos, pero claro, hay que empezar a clonarlos, hay que empezar a generarlos, lo que quiere decir que tendremos que ir uno a uno por estos centros de clonación, por estos criaderos, y pedir que en cada uno de ellos, pues, nos incuben un par de dinos, por ejemplo, un Ankylodoku, sea lo que sea esto, y como veis es un dino un tanto especial, hay ciertas especies que puedes ir desbloqueando en la campaña según vayas completando objetivos, yo evidentemente he optado por la opción perezosa, no tengo tiempo, paciencia ni ganas de pasarme el juego entero, ya que es un auténtico tedio, súper repetitivo, y al final lo único que tienes que hacer es ver pasar el tiempo, tampoco hay tantas construcciones, tampoco hay tanto que puedes hacer, salvo colocar un par de cercados, llenarlos de dinosaurios, esperar, 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 y ver cómo suben las estrellas de calificación de tu parque, y como os digo, el juego, a pesar de ser muy interesante, no es especialmente divertido si lo quieres completar al 100%, de modo que lo que he hecho ha sido descargarme una partida con todo ya desbloqueado de esta manera, pues me he ahorrado cerca de 80 horas de ver pasar el tiempo, que como os digo, a pesar de que me encanta perderlo en actividades completamente inútiles, de ahí que estemos grabando este vídeo en el día de hoy, pues prefiero poder utilizarlo en otras cosas. Y ahí está, quizás no es la experiencia emocionante que esperaban nuestros visitantes, pero ya pueden pagar una cantidad realmente desorbitada de dinero por darse un paseo en un jeep por una pradera, porque sí, es lo único que pueden ver actualmente, un montón de hierba y darse pues un tranquilo paseo por el valle, por supuesto, y es que incluso podemos pues montarnos en el recorrido del parque y contemplar pues esta inmensidad verde, esta hermosa pradera que hemos construido para ellos, aunque estoy bastante seguro que cuando soltemos a todos los dinos van a preferir visitar esta apacible pradera que lo que van a ver en unos instantes, porque sí, todos y cada uno de los criaderos tienen dos dinosaurios cada uno, unos más peligrosos, otros menos, aunque estas enormes bestias, cuando no las cuidas, cuando no les das agua, comida y demás, pues todas y cada una de ellas son peligrosas, no olvidemos que son mucho más grandes que un humano y muchas de ellas tienen dientes, incluso algunas de ellas tienen hambre y no van a decir que no, pues a pegarle un bocado a un tipo como este señor que tenemos aquí sentado a nuestro lado, pues bien, lo primero que tendremos que hacer es darle a los dinosaurios pues un hábitat medio decente, y con medio decente me refiero simplemente a que tengan un poquito de agua, unos cuantos árboles, comida y ya está, nada más, el resto tampoco importa, porque además, como veis, hemos hecho algo un poco extraño, y es colocar un cercado único, es decir, una pradera gigantesca donde vamos a meter a todos los dinos, porque el juego hace un cálculo de qué elementos hay presentes en el cercado, para ver si se adecúan a las necesidades de cada dino, porque hay algunos que necesitan más bosque, más pradera, algo de agua y ese tipo de historias, pero cuando colocas un cercado tan inmenso como este, digamos que el juego se rompe un poco, y prácticamente da igual lo que tengas, en cuanto colocas un par de arbolitos por ahí, ya es más que suficiente un par de charcas y ya está, se contentan con eso, de modo que cuando colocas un cercado como este estilo, sí, los dinos se van a devorar los unos a los otros, sí, posiblemente más de un visitante acabe siendo devorado también por un T-Rex, pero te vas a ahorrar la tediosa gestión de los cercados, porque digamos que el juego se rompe un tanto, y pues no va a ser capaz de calcular de una manera efectiva si este cercado gigantesco tiene todo lo que necesitan o no, porque a fin de cuentas tenemos un cercado que es toda la maldita isla, aún así como os digo, algo de agua van a necesitar, por lo tanto pues vamos a ser medio buenos y colocarles unas cuantas charcas para que puedan beber, y he de decir que la herramienta de colocar zonas de agua, bosques y demás, me gusta mucho como la han llevado a cabo en este Jurassic World Evolution, y ahora que ya tenemos unas cuantas charcas repartidas por ahí, ya que evidentemente comer turistas da mucha sed y nuestros dinos tendrán que beber de vez en cuando, vamos a regar unos cuantos árboles por ahí sin ton ni son, simplemente vamos haciendo clic con la brocha y lo que vaya saliendo, ya que como os digo, este juego a pesar de lo simple que es, digamos que las herramientas, las tools que pone a tu disposición, te permiten crear pues cosas relativamente bonitas sin mucho esfuerzo, de igual que seas un completo patán a la hora de decorar, que simplemente pues haciendo clic aquí y allá, colocando arbolitos vas a tener un parque pues más o menos creíble, a fin de cuentas lo que tenemos que recrear es una especie de jungla, es decir un montón de árboles, praderas, lagos, tampoco hay mucho más. Y ahí está, un par de clic seguido de otras 30 docenas, y hemos transformado esta aburrida pradera en un bosque igual de aburrido, hemos colocado un montón de árboles, unos cuantos alimentadores, unas cuantas charcas para que los dinosaurios puedan beber agua, e incluso zonas de pesca para aquellos dinosaurios que comen peces, porque sí, también tienes dinosaurios que se alimentan de peces, aunque ninguno de ellos creo yo que le va a hacer asco, y a pegarle un bocado a uno de estos turistas que tenemos por aquí, pues viendo árboles, porque sí, de momento nos estamos cobrando por ver árboles, no tenemos ni un solo dinosaurio en el parque, de hecho estoy bastante seguro de que estos son simplemente maniquís, o gente a la que hemos pagado para que parezca que en el parque hay algo de movimiento, porque este juego tiene una cosa un tanto curiosa, y es que los coches tienen que moverse sí o sí, aunque no tengas visitantes, aunque nadie, absolutamente nadie esté en el parque, siempre verás pues todo repleto de gente, y no hay nadie porque no tenemos dinosaurios evidentemente, ¿qué tipo de parque jurásico seríamos si no tuviéramos un montón de animales que realmente no son del jurásico? Pues muy bien, vamos a empezar a liberarlos, vamos a empezar pues por este mismo, la verdad que no sé qué hay por aquí, pero me da exactamente igual, un torosauros, pues este va a ser nuestro primer especimen, el primero pues de los cerca de 50, que voy a liberar a continuación, y nuestro objetivo pues es el que ya conocéis, empezar a soltar dinos sin ton ni son, a ver hasta dónde podemos apretar el juego. Y mira tú que bien, acabamos de soltar a este torosauri, lo primero que ha hecho ha sido pillar un resfriado fantástico, desde luego que este 2021 empieza pues maravillosamente bien, tal y como acabó el anterior, aunque en este caso en lugar de ser alguien que se chuscó un pangolín, pues parece ser que alguien ha decidido pues chuscarse un torosauros, pero no pasa nada, porque por aquí tenemos a unos guardas a los que desde luego no les pagamos lo suficiente por el trabajo que tienen que hacer, y podemos pedirles que vengan aquí, que intenten curar a este tipo, que le metan a la fuerza un bote de aspirinas o algo similar, para curarles resfriado, aún así, si es un resfriado común lo que tienen, no sé muy bien cómo se lo van a curar, pero es igual, tenemos un montón de dardos mágicos que sirven para curar todo tipo de enfermedades, aquí es donde el juego pues empieza a caerse un poco a pedazos, porque este tipo de cosas tienes que hacerlas de continuo, es decir, cada vez que un dinosaurio enferme, cada vez que tengas que reponer la comida de un alimentador, cada vez que haya un agujero en una valla, cada vez que haya que hacer cualquier cosa hasta entregar el correo, tendrás que hacerlo a mano, es decir, tendrás que seleccionar a uno de los coches, no a uno de los centros de guardia, sino a un coche en concreto, y pedirle que lleve a cabo esa acción, y claro, cuando tienes un parquecito con tres o cuatro dinosaurios, está muy bien, pero cuando tienes uno que es realmente gigantesco, es un auténtico dolor de huevos, yo la verdad que no me termino de explicar por qué, pensaron que hacerlo así era algo sensato, porque no te permite automatizar tareas de alguna manera, entiendo que te va a hacer pues rellenar horas de juego de una manera completamente artificial, pero si os digo la verdad, no tiene ni putísimo sentido. Pero estoy seguro de que estáis deseosos de ver algo un poquito más emocionante que un torosauros, de modo que vamos a soltar al rey de la escena, al tiranosauro rex, aunque creedme que hay dinosaurios aún más grandes que este en este juego, porque digamos que han traído el elenco completo, pero aquí lo tenemos, el gran cabezón, el tipo de los bracitos cortos, el favorito del público, y posiblemente el terror de los turistas, porque estoy bastante seguro de que aquí nuestro amigo, que ya se ha levantado de bastante mal humor, no voy a dudarlo ni un segundo en intentar tumbar uno de los múltiples coches que tenemos por la zona. Pero no pasa nada si se come alguno de los turistas, simplemente bastará con soltar un puñado de billetes, porque si algo nos enseña este juego, que todo absolutamente todo se soluciona con dinero, si a fin de cuentas hemos conseguido pues resucitar a un tiranosauro rex, pues entiendo que también podemos pagar una pequeña indemnización si se come alguno de los visitantes. También tenemos por aquí un Mamechisaurus, sea lo que sea esto, pero es muy grande, tiene el cuello muy largo, así que ¿por qué no sacarlo? Claro que sí. Ya que a fin de cuentas, si estamos juntando carnívoros con herbívoros, pues mejor juntarlos con herbívoros, que sean suficientemente grandes como para que se puedan defender mínimamente. Y sí, desde luego no ha sido la mejor de las ideas mezclar carnívoros con herbívoros, pero y lo bien que se lo van a pasar los turistas viendo cómo se devoran los unos a los otros, a fin de cuentas si han venido a este parque es para ver este tipo de cosas, aunque posiblemente los que van a acabar siendo devorados van a ser los propios turistas. Y sí, ahí está, acabamos de ver cómo pues un torosauros o triceratops o lo que sea acaba de morir, lo que quiere decir que le acabamos de dar una cena de cerca de medio millón de dólares a este tiranosauro rex, pero como veis la gente del fondo está realmente entusiasmada, aplaudiendo y todos, desde luego que son una maldita panda de salvajes. Ahora bien, aquí va a pasar algo realmente curioso y es que mientras no quitemos del camino el cadáver de este dinosaurio, los coches de los turistas se van a ir acumulando uno tras otro, y la verdad que tengo mucha curiosidad por ver cuántos podemos llegar a acumular, y qué va a pasar cuando tengamos pues cerca de 30 coches uno detrás de otro. Y vaya, es una lástima, pero después de esperar pues un buen rato al final el cadáver del dinosaurio ha desaparecido solo, la naturaleza ha hecho su trabajo y ha descompuesto el cadáver, lo que quiere decir que estos tipos llevan en el coche pues cerca de seis meses por lo menos, hasta que el cadáver se ha descompuesto por completo, y ahora sí ya pueden continuar con su viaje después de haber sido pues zarandeados por este Baryony, que se como puñeta se llame, que ha estado pues prácticamente todo el tiempo empujando y mordiendo los coches. Así que esto quiere decir básicamente que toda esta gente ha pagado una cantidad completamente desorbitada de dinero, pues para pasar sus vacaciones sería un atasco, porque prácticamente es lo que han hecho, montarse en este coche y bueno esperar a que pase el tiempo, a que se descomponga el cadáver de un dinosaurio, la verdad que es una manera un tanto peculiar de pasar las vacaciones desde luego, pero aún tenemos muchos más dinosaurios por soltar evidentemente, tenemos todos los criaderos llenos, por ejemplo aquí tenemos un Carcharodontosaurus como puñeta se llame, básicamente es una cosa con muchos dientes, lo que quiere decir que va a ser tremendamente divertido. Y sí, creo que este pequeño dinosaurio herbívoro acaba de cargarse a uno de nuestros dos T-Rex, pero bueno, eso le pasa por intentar meterse con un dinosaurio que tiene básicamente un montón de picos en la cola. Pues bien, están empezando a caer como mosca, supongo que es lo que los turistas quieren ver, un poquito de sangre y combate de dinos. Y la verdad que a estas alturas nuestro parque no es más que una batalla campal continua entre dinosaurios grandes, pequeños, herbívoros, carnívoros, digamos que nadie se aguanta entre sí, es lo que tiene haber juntado prácticamente a todo el Cretácico, como le queráis llamar, en un solo recinto, que al final van a acabar apareciendo los palos. Lo bueno es que los turistas tienen que estar encantados. Y sí, desde luego que tiene toda la pinta de que aquí ha habido un pequeño accidente, según parece, un coche volcado, otro completamente destrozado en la parte trasera, este tipo que no sabe hacia dónde seguir. Ahora bien, no entiendo muy bien por qué está cogiendo el volante y haciendo como que gira cuando los coches en teoría son teledirigidos. Es decir, hay un tipo escondido aquí en esta oficina en la seguridad de estos cuatro muros moviendo a mano los vehículos mientras se ve como los turistas pasan auténtico terror, atacados de continuo por los diferentes dinosaurios, cuando no es uno grande que no se da cuenta y los pisa. Es un carnívoro como este que intenta abrirlo como si fuera una lata para sacar lo que hay en su interior, pero creo que este carnívoro en concreto pues no va a causarnos muchos más problemas ya que el señor de los cuernos, bueno, pues básicamente acaba de atravesarle el gaznate de un solo golpe. Pues fantástico, desde luego que el acontador de muertes no hace más que subir. Y sí, ahí está, otro que muerde el polvo. Y la verdad que llevaba un rato escuchando gritos de terror, pero imaginé que simplemente eran los turistas exagerando, gritando de emoción en realidad por la cantidad de maravillosos dinosaurios que estaban viendo, pero no. Resulta que uno de estos pequeñines se ha colado en el recinto de los turistas. No me explico cómo porque en realidad no hay ningún agujero por el que se pueden haber salido, así que no sé cómo demonios este pequeñín ha llegado por aquí. Pero mientras lo dejamos disfrutar de su cena, voy a pedirle a los cuidadores que vengan, bueno, pues a poner fin a esto. Y sí, aquí tenemos al rey del parque, al T-Rex, que está durmiendo con los ojos abiertos y el cuello roto, además bloqueando el paso de los turistas, que imagino que querrán bajarse a hacerse una foto o algo similar. En fin, significa eso que posiblemente necesitemos otro T-Rex, así como necesitamos posiblemente otro Triceratops y otro montón de dinosaurios, porque a estas alturas, de los cerca de 70 que hemos metido en el parque, apenas quedan vivos 30. Y si a eso le sumamos que prácticamente ningún coche consigue terminar el recorrido, creo que podemos asumir que este es el parque jurásico más ruinoso de la historia. Aún así, si lo comparamos con el original, pues al menos podemos presumir que este sí que ha abierto sus puertas. Y qué bonito recuerdo se van a llevar estos turistas que están aquí, pues pitándole a este gran carnívoro para que se quite del camino, pero claro, creo que no ha sido la mejor de las ideas molestarlo mientras está comiendo. Aún así, me pregunto qué clase de cabeza de chorrito se le ocurre ponerse a pitar a este tipo que, como veis, está liando una gordísima. Ya se ha cargado cuatro coches, pero es que a estos tipos se les ve que tienen mucha prisa y tienen muy poco aprecio por su vida, porque la verdad que no termino de entender qué se les pasa por la cabeza para ponerse a pitar así. Y empiezo a pensar que o el cercado tiene algún problema o el juego está haciendo cosas raras, porque este dinosaurio acaba de atravesar la valla por aquí, pero que se escape un dino de cuando en cuando no es lo peor. Lo peor es que ha pasado por delante de este coche de los guardias y, por supuesto, no han hecho absolutamente nada, porque estos tipos solamente mueven el culo cuando tú se lo ordenas. Da igual que tengas un dinosaurio que se está comiendo a los visitantes mientras tú no les digas nada, no van a mover el culo. Y ahí es donde, como os digo, el juego se cae un poquito por su propio peso, porque es un auténtico tedio tener que ir mandando a cada uno de los guardas que reponga los comederos, que arregle las vallas, que intente resetear los coches que son tumbados por los dinosaurios, etc. Todo lo tienes que hacer a mano y, sinceramente, una vez que ya lo has hecho, pues 30 o 40 veces deja de ser divertido. Y juraría que al juego le ha pasado algo un tanto extraño, ya que se han quedado atascadas las animaciones de estos dinos y están como en un bucle continuo de amenazarse el uno al otro, así llevan por lo menos 5 minutos y parece que el combate no se va a resolver de aquí al corto plazo hasta que alguno de los dos muera de hambre. De todos modos, no me explico qué hace este carnívoro mediano atacando a este tipo de los pinchos y tiene carne regada por todo el parque. En realidad hay comederos más que de sobre. Y desde luego se da uno cuenta de que la IA de este juego no es genial cuando ve cosas como esta, un coche de los guardias empotrándose de continuo contra el cadáver de un dinosaurio hasta en que han reventado por completo el jeep, porque sí, estos tipos han estado durante 10 minutos chocándose contra un muerto, básicamente. Pero bueno, creo que ya hemos sembrado el caos lo suficiente por hoy. Nos quedaremos con esta hermosa imagen de un montón de turistas corriendo en círculos intentando huir de un Sinoceratops que se encuentre inconsciente en el suelo. Evidentemente no son los tipos más listos de su barrio si no, no hubieran venido a pasar las vacaciones a este lugar tan horrible que hemos construido en el día de hoy. En fin, espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros en esta pequeña revisita, Jurassic World Evolution, el juego que evolucionó pero hacia atrás según parece si lo comparamos con entregas anteriores o similares de la saga. Pero aún así, no es un mal juego, es un juego divertido, es un juego muy bonito como ya hemos podido comprobar. Y si te apetece ver dinosaurios matándose entre sí, pues desde luego es la opción correcta, es la opción para ti. Más aún cuando el juego ahora mismo se encuentra gratis en la Epic Store si no me equivoco. Así que es un momento ideal para probarlo desde luego porque si os soy completamente sincero, el juego no vale ni de coña el precio completo que piden por él. Así que obtenerlo gratis entiendo que no es una mala oferta desde luego. Por mi parte nada más y añadir, espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros en este día y que os haya divertido este vídeo. Si así ha sido ya sabéis que podéis apoyarlo con vuestros comentarios y positivos a que siguen nuestros dos amigos en bucle en una lucha sin final. De modo que si tú no quieres quedarte en un ciclo de aburrimiento completo como estos dos, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Siempre puedes suscribirte a este canal para ver más contenido similar a este. Pero lo más importante es que hayas pasado un ratito agradable con nosotros, por supuesto que sí. Nos veremos por lo tanto en siguientes vídeos. Agradecer desde aquí también a todos nuestros miembros por el increíble apoyo que nos dan. Yo ya sin más me despido de nuevo. Gracias a todos. Y hasta pronto.